Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Cuando juegas Boca Juniors vs. Instituto de Córdoba en la Liga Profesional, el Boca Juniors tendrá una nueva misión pensando en escalar posiciones dentro del torneo local. Cuando estás jugando, Boca Juniors venía teniendo una semana muy complicada tras haber caído ante Banfield en el último cierre. Una derrota que golpeó fuerte a Boca Juniors, pero sobre todo a Hugo Ibarra que parecía haber encontrado el camino de regreso al equipo, pero que finalmente resultó ser una falsa alarma y tendrá que seguir viviendo dentro del otrora titular. Es claro que Boca tendrá un nuevo reto para ellos y que el próximo domingo 19 de marzo enfrentará a Instituto de Córdoba en la bombonera por el cierre de octava de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 7 horas y Boca Juniors buscará los tres puntos que lleguen a la cima. En estos momentos, el conjunto Rivera se encuentra en la octava posición del torneo local con 11 unidades, al igual que Racing, Wells, Belgrano de Córdoba y Rosario Central. Al mismo tiempo, se encuentra a cinco puntos del líder, San Lorenzo de Almagro ya cuatro unidades del clásico rival, River Plate. En cuanto al equipo, Ibarra buscará hacer varios cambios con respecto al encuentro con Taladro. La baja predisposición de algunos árbitros no cae nada bien dentro del cuerpo técnico y es muy probable que jugadores de renombre como Frank Fabra, Paul, Fernández o Sebastián Villa dejen el equipo. ¿Quién volverá al equipo? Si aún no hay certeza de cuál podría ser el once titular, sabemos que hay un jugador en concreto que volverá a formar parte del once titular. Nos referimos a Ezequiel Eki, Fernández, un volante bronceado solitario de 20 años. El mediocampista se ganó el lugar, sintiéndose el mejor de la cancha y podría tomar el lugar de Alan Varela, el de Sebastián Villa barra diagonal Luca Langouni en caso de hacer un cambio de esquema.